Gracias. Gracias. Hola chicos, buenas tardes. Hey. Hello Carlos. Hello Josue. Hello Eli. Hi, Chair. Hi. How are you guys? Are you good? Yeah? Good. Okay. So, let's continue with tutoring. We are in unit number nine, which is, uh, I think it's, um, let me see. Yes, we are in unit number nine, which is nature. Okay? So, last class, or last session, it had something to do with vocabulary. Okay? Les voy a pasar el material del día de hoy, no se preocupen. Okay. Vamos a... Compartícelos. Ahí está. Ya pueden ver unit number nine? Yes. Okay. So, unit number nine. Ya se nos agregaron más gente. Ahí tenemos a Carelli y a... Yes. Two, four, five. But wait, no va a cinco text. Okay. So, unit number nine. It's mostly about comparatifs. ¿Sale? Pero, para hablar de comparatifs, we need adjectives. ¿Sale? So, those adjectives are, uh, words to give characteristics, like, beautiful, or sad, or bad. todos dan características ahora aquí tenemos ejemplos en donde hay dos palabras en colores la primera dice you have a beautiful car y el otro dice christian looks tired y el otro dice it was called yesterday ahora de qué color bueno qué cosas son las que están en color azul what is that in blue color adjectives those are adjectives yes correct so adjectives are in blue and the green ones and the green no 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 see so nouns and sustantivos car is an object christian is the person it is the weather the weather this is con respecto al al noun al sustantivo hay varias reglas si estamos describiendo por ejemplo una cosa como lo es un car va antes you are you have a beautiful car va antes pero si ocupamos un verbo como el verbo look como el que está aquí a ver si ven el laser si alcanzan a ver un puntito yes okay so if you are using a birth este verbo por ejemplo look si ocupan un adjetivo con el verbo look va después vale it looks tired o si ocupan un verbo como el verbo to be va después también it was cold esto es muy importante porque luego me lo ponen al revés a veces me dicen a tire look christian o cold was it o me ponen car beautiful o person interesting sale es muy importante evitar estos mini errores que tenemos a la hora de organizar la oración por ejemplo tenemos esto los adjetivos que están en la izquierda tienen la misma terminación y los de la derecha también tienen la misma terminación todos son adjetivos todos son adjetivos entonces a veces no hay que confundirse o hay que evitar confundirse cuando vemos un adjetivo porque no siempre van a terminar en ed y no siempre van a terminar en ing nada más hay que tener cuidado con esto sale ahora en el primer ejemplo tenemos she's a beautiful woman she's a beautiful woman ahí el adjetivo va antes so adjectives can be before the noun but antes de sustantivo before the noun en la segunda tenemos lo mismo that's a cute cat that's a cute cat it's that before the noun and the last one it says i have a new phone it's also before okay that is the rule that is the general rule so far do you have a question about vocabulary new words that we have in vocabulary alguna que no conozca no no ok ahí tenemos a brenda aldeí sebastián arely mirna elisa francisco ok si no hay preguntas que seguimos now a lo que les decía la única regla que romple el adjetivo va antes son estos verbos después de ciertos verbos el adjetivo va después vale esa es la regla en general entonces por ejemplo ahí en la imagen que tenemos que me podrían decir de esa imagen a lo que me podrían decir de esa imagen it looks it towns it tastes it smells qué me podrían decir qué verb ocuparía It smells very well. Okay, how can you describe the weather? What is the weather in the picture number one? Is it cloudy? Is it cold? Cold. No, I think it's cold. It's sunny. It is sunny, yes. It is sunny. It is sunny. It looks sunny. It looks sunny. Okay? Son los verbos que tenemos en esa lista. Picture number two. What can you tell me about picture number two? Están subiendo una montaña. You're climbing a wall. You're climbing a mountain. And you are super, super wasted. ¿Cómo diríamos que estás... Me estoy cansando, por ejemplo. I am... Ya me cansé. I'm tired. Muy bien. El verbo es get. I am getting tired. I am getting tired. El verbo es get. O si fue pasado. I got tired. I got tired. Sale? Number three. Picture number three. She, she, she... She looks Muy bien, she looks at Muy bien, Brenda She looks at She feels Bueno, no está en la lista, pero Puede ser she feels at Picture number four La niña está probando algo super delicious Y como diríamos Esto sabe muy rico ¿Ves? Taste Taste, muy bien This taste Delicious This taste Delicious ¿Tarrible? No creo, me tiene chismas y todo Bueno, sí No es tan malo This taste delicious Ok, de nuevo, la regla es Que si se encuentran estos verbos Y adjective goes after ¿Vale? It goes after Ok, seguimos entonces Ok Ahora vamos a regresar un poquito a las actividades Que tienen aquí en su En su libro Por ejemplo Coin Ah bueno, les había preparado uno Aquí está Permítanme Acá está ¿Sí lo alcanzan a ver? Ok, esta es una plataforma que yo solicité extra para ustedes Porque son el grupo más grande que tengo La verdad he visto mucho interés en algunos Esta plataforma se llama Smart English Es una plataforma que me abrieron en este periodo de pandemia Porque lo solicité Y tiene muchísimo material Parte de ese material es este Por ejemplo Ahorita que estamos viendo comparatives A superlatives Nos ayudan mucho Entonces aquí tenemos el adjective En la primera columna Y el Comparative Y superlatives En la otra columna Entonces vamos a ir Briefándolos Por ejemplo Number 2 Dice Lazy Eli Eli Tamayo ¿Nos podría ayudar con el number 2? Que dice Lazy ¿Cómo sería el Comparative? Ok Ok ¿Qué pongo? Perdón Es que por ahí se oye que alguien está como que Moviendo la computadora Ok Ok ahora sí Eli Tamayo Ahorita que cargue por completo Ahí está ¿Cómo quedaría Lazy? Estaría como Marble Lazy Ok Le voy a cambiar la pregunta ¿Cuántas sílabas tiene Lazy? Dos ¿Sí? Lazy Entonces si es un short adjective Le agregamos Air Ok Y R ¿No? Entonces ¿Cómo quedaría? Lazy 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 ¿Ok? Entonces por ejemplo My sister is lazier than my brother My cat is lazier than my dog ¿Vale? Lazy ¿Y el superadaptive cómo quedaría? ¿Eli? Quedaría como Lazy Lazy Muy bien Lazy Lazy Voy a ir anotándolos acá Vamos a hacer un pequeño Experimento Les voy a dar este link A los que estén trabajando en computadora Les va a ser más fácil Les voy a mandar este link Al chat de Whatsapp Y vamos a rellenar esta tabla juntos Todo Para que la tengan Esta tabla son de Adjetivos de esta unidad Entonces Este son Intervención De los Thursday and Friday Listo Ya se los compartí por Whatsapp Vamos a tratar de rellenarlo Aquí Elita Mayo me dijo que este era Lazy Lazy Y el otro quedó Lazy ¿Ok? Entonces vamos con el El tercero Que dice Warm ¿Cómo quedaría? Alguien puede escribirlo si quiere Muy bien Warm ¿Y cómo quedaría el superlative? ¿Qué? The warmest Muy bien ¿Ya quedó? Ahora Escojan uno Y traten de rellenarlo Ahorita los vamos a ir corrigiendo ¿Vale? Hay varios en ese documento Voy Ok Ya tenemos Happier And happiest Very good Luego tenemos Younger Muy bien And Youngest Youngest Muy bien The youngest Muy bien Aquí también vamos a agregarle The happiest Muy bien Better Excellent The best Super good Better Best Luego tenemos Cleaver Perfect Cleaver Y luego tenemos The Clearest Clearest Luego tenemos Hotter Muy bien Hotter El adjetivo quedó The hottest Luego tenemos Simpler Y quedó The simplest Ok The simplest Y luego quedó Worse And worse Very good Very, very good Ok Ahí quedó uno Crowded ¿Vale? Entonces vamos a ponerle More Crowded Y el superlativo quedó The proudest Most proudest Perdón The most The most Proud Ok Luego tenemos More Quieter Bueno, alguien Ahí lo Lo editó mal No pasa nada Los voy a copiar Este para acá Este para acá Y este era Quiet Quiet Ok Ahora sí Vamos a leerlos uno por uno Yo digo su nombre Y ustedes leen el que les asigné Por ejemplo Empezamos con Carlos ¿Nos puede ayudar con el primero? El crowded Crowded Most crowded Crowded Most crowded Muy bien El siguiente Aldair Échenos la mano Aldair Perdón Happy Happier The happiest Perfect Siguiente Sebastián More quiet Quiet Perfect Quiet Seguimos con Carelli Por favor Nos puede ayudar Nos puede ayudar con el siguiente Carelli Amanda Better The best Ok Good Better And the best Muy bien Good Better And the best Seguimos con Eli Nos puede ayudar Boring More green The most Boring Perfect The most boring Siguiente Brenda ¿Nos puede ayudar? Clear Clear The clearest Perfect ¿Sale? Entonces Ya vimos algunas reglas Son muy sencillas Si el adjetivo es Short adjective Agregamos Er Si es un long adjective Agregamos More ¿Sale? Es la regla que vimos la lesión pasada Eso nada más es práctica Ahora Vamos a tratar de hacer algunas comparsas ¿Sale? Aquí está un ejemplo Dice The giraffe The giraffe Is taller Than the dog ¿No? Is taller than the dog Es una comparación Is taller Ahora ¿Cómo quedaría Por ejemplo Este entre French fries And salad Pueden escribir la respuesta French fries Alguien ya va a escribir Vamos a ver ¿Qué escriben? Thank you French fries Muy bien French fries Ay, ya lo borró Ok The salad The french fries Ok Are Muy bien Are More Are more Ok Unhealthy Ok Vamos a checar Esas dos respuestas Que escribieron Sus compañeros ¿Cuántas sílabas Tiene Hell? Two Dos Two One One Yes Hell A ver Pueden repetir Hell Hell Es solo una Hell ¿Sale? Entonces si es solo una ¿Cómo cambia? Hell Healthier 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 Ya alguien lo escribió Healthier Ok The salad is Healthier Than the french fries Pretty good Pretty good Quedó muy bien esa Vamos con la siguiente La siguiente La siguiente Sucker And golf Sucker And golf Y el adjetivo Es popular Popular Todos pueden editar El documento Chicos Bueno Los que puedan Todos pueden Editarlo It's more popular Than Golf Ok Bring it Ahí tenemos el primero Sucker Is more popular Than Golf Ok Recuerden que Son artículos Y a menos que lo hayamos Mencionado antes Quitamos el The No ponemos The soccer Ponemos Sucker ¿Sale? Lo mismo con golf Así solito Está muy bien Soccer Is more popular Than Golf Ok Vamos con lo siguiente Hayan un perrito En la casa Ok Saudia, Arabia And Norway Saudia, Arabia And Norway Dispaces Y Contra Is Adelante C Y Y Y Y Y Ahí tenemos uno. Dice, Saudi Arabia is more hotter. Saudi Arabia is hotter. Muy bien. Este que estamos subrayando. Ahí está. Saudi Arabia is hotter than Norway. Cuidado con los nombres de los países. Lleva mayúsculas. No way. El DA se utiliza cuando ya se haya mencionado, ¿verdad? El THD, el T-H-E. Sí, exactamente. Había varias reglas. Ahorita las vamos a repasar. No se puede ocupar cuando es la primera vez. No se puede ocupar cuando haya varias cosas de esas. Por ejemplo, my friend no es the friend. Es my friend. Ahorita vamos a revisar eso. Ok, ok. Ok, ya quedó ahí. Arabia is hotter than Norway. ¿Pregue? Ahora con el siguiente. Dice, art class and math class. Art class and math class. Cuando todo era muy sencillo y nada más hacían bolitas y palito. Ay, un palito. Ok. Ok, ahí tenemos. My class is more difficult. Perfect. My class is more difficult. So good. Ok, voy a subrayarlo. Our class is more difficult than math class. Ok. Bueno, ahí depende de cada quien, ¿no? Our class is more difficult than math class. Ok. Pretty good. Pretty good. Vamos a hacer un último. Aquí está winter and summer. Este es el último. Winter and summer. Como solo hay un invierno, es winter, ¿no? Winter. It's in the the, the winter. Podría llevar el the, pero preferentemente nada más winter, ¿vale? Winter. Winter is more cold. No, winter is colder. Muy bien. Winter is colder. No lleva more, ¿vale? Winter is colder than summer. Muy bien. Winter is colder than summer. Pretty good. Pretty, pretty good. Son bárbaros ustedes. Entonces, ¿ok? Ahora, les estaba comentando de esta nueva plataforma. Déjenme se las muestro. Vamos a cambiar. Here. Aquí está. Ok. Entonces, esta nueva plataforma nos va a ayudar mucho para lo de la práctica. Se llama Smart English. Smart English, este, si todo funciona bien y la prueba estos meses que quedan del año jala, muy probablemente reduzcamos el precio que ustedes pagan. Ahorita pagan más o menos 25 dólares por su libro. Y como el dólar está subiendo, es muy mala idea, ¿sale? Esta plataforma se paga en dólares canadienses. O sea, que son más baratos, ¿sale? Y cuesta 9 dólares. Entonces, significa que en vez de estar pagando ustedes 475 pesos, pagarían 200 pesos, 190 pesos, más o menos. Entonces, nada más es una prueba. Vamos a seguir probándolo a lo largo. Lo que necesito ahorita es que chequen su... Voy a agregarlos en este momento. ¿Cómo pueden ingresar a Smart English? Ahorita les paso la dirección. Primero voy a agregarlos a ustedes en la lista, ¿sale? Entonces, para hacer la lista, en el documento en el que estamos trabajando, acá está, hasta arriba, voy a poner ahí lista de alumnos, ¿sale? En este documento en el que estamos trabajando hace un momento, estoy poniendo ahí lista de alumnos, ¿sale? Y necesito nada más su correo de Gmail. Traten de ponerme ahí su correo de Gmail para que los vaya agregando, ¿sale? Si no tienen chance de abrir el documento, pueden írmelo dictando de una vez. Ok, vamos con Ortega. Acá. Ahí. Brenda Romero. Y yo. Ok. Sigan escribiendo sus correos. Les voy a mostrar cómo se ve este... Cómo se ve la plataforma. En lo que siguen anotando ustedes su correo. En este momento voy a agregar a tres personas de prueba. Por ejemplo, a Ortega, a Romero Mendoza y a Brenda, ¿sale? Entonces, le doy a... En mi email, Brenda Romero. Con falta de la letra. Bueno, es que así la escribió usted. Voy a quitarla, ¿sale? Ya la quité. Te voy a agregar a Brenda. ¿Cómo puedo entrar a My English, Smart English? Lo único que tienen que poner en su buscador es esto. Ok, se los muestro. En una pestaña de su navegador o ahí en su celular, van a buscar www.smartenglish.com.mex. Se los estoy poniendo en el documento de Google Docs, ¿sale? www.smartenglish.com.mex. Y cuando entren, les va a pedir acceder arriba a la derecha. Pues arriba a la derecha, le van a dar en acceder y ponen su correo de Gmail, el correo que me acaban de proporcionar. Voy a meterlos todos de una vez a la lista, para que no haya ningún problema. Listo. ¿Sale? Bueno, ahí hay un correo que no salió. Vamos a ver. Coma, coma, coma. Se tienen que ir separados con coma, 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 coma. Ok, hay algunos correos que no se añadieron. Han de tener algún formato raro. Lo checo con calma, pero, de nuevo, el día de hoy voy a habilitarles a todas la plataforma de MyChance. Y les voy a dar unos tutoriales para que aprendan a descargar el material. Esta plataforma nos va a servir para practice, ¿sale? Vienen muchos PDFs, viene mucho documento de Word que pueden descargar para que ustedes sigan estudiando, ¿sale? Esto va a minorar mucho la carga que tenemos con las otras plataformas. Porque yo sé que ya ustedes están hasta acá de plataformas, pero es para poder ayudarlos. A lo mejor les va mal en el examen. Bueno, pues dejamos una actividad aquí para que se puedan recuperar en ese examen, ¿sale? Entonces, poco a poco, chicos, déjenme su correo ahí. Yo con calma los voy a ir agregando. Y el examen de unidad 3, nosotros lo tenemos planeado para... El examen de unidad 8, que es el de ustedes, está para el martes, me parece. ¿Sale? Se va a abrir a la 1 de la tarde. Entonces, martes, a la 1 de la tarde, se abre la plataforma para examen de unidad 8. ¿Vale? Tienen este fin de semana para repasar las actividades de My English Lab y repasar las habilidades, las actividades que vienen en su libro. Tomen mucho hincapié en la gramática, vienen mucha gramática esta vez. Y si necesitan algo, yo voy a estar ahí al pendiente. Nada más no me manden mensaje muy noche, por favor. ¿Sale? ¿Sale, chicos? Bueno, pues, que pasen un buen fin de semana y en un momento subo esta grabación para que puedan ver los compañeros que no estaban. ¿Sale? Perfecto. Gracias, teacher. Thank you. Thank you. Bye. 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 Bye.